Si te doy igual, es que no puedo yo sentirme de los míos Quiero sentir tu calor más tan frío Es demasiado así que hay en mi corazón Si te doy igual, es que no te entero Sé que te va a pasar y lloran Si te doy igual, es que no te entero Sé que te va a pasar y lloran Tiempo de tiempos de atrás Sé que el tiempo se atrasó Quiero sentirte más Sé que el mundo no es igual Es que no puedo yo sentirme de los míos Quiero sentir tu calor más tan frío Es que no puedo yo sentirme de los míos Quiero sentir tu calor más tan frío Quiero sentirte más tan frío ¡Gracias! 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 Así que por claro, me gustaría compartirte una pequeña palabra. Te pido que, por respecto a la palabra de Dios, no a mí, pueda gritarme un segundito de tu atención. Reflexionaba en la semana cuando compuse esta canción y recordaba que no estaba muy bien, digamos, con el Señor. Si aquellos que conocen la letra saben que dicen quiero sentirte dentro mío, quiero que llenes ese vacío que hay en mi corazón. Y meditaba cuando preparaba algo para compartirles algo para poder sembrarles sus vidas. Y le decía, Señor, ¿qué fue, Señor, en ese tiempo lo que a mí me alejó, lo que me llevó a descuidar mi corazón? Y pensaba tantas cosas. Y pensaba tantas cosas, tal vez, empecé a mirar a los costados. Me dejé llevar por fronteras. Tal vez el mundo, por así decirlo, los placeres del mundo me llamaron la atención. Y analizando esto, me pido que me escuches un segundito. Pensaba en la actualidad. ¿Qué es lo que le pasará a los chicos jóvenes a lo de... No sé, cuando yo compuse esta canción a la edad del corazónero, 23 años. Tengo 34 ya. Y pensaba, ¿qué es lo que se le pasa por la cabeza hoy? ¿Cuáles serán los placeres que este mundo le ofrece? Y deducía que no deben ser muy diferentes a los míos, a los que yo tenía en ese tiempo. Pero sí llegaba a la conclusión de que hoy en día está como un poquito todo más servido. Y decía, ¿cuál es el conductor a que hoy los chicos o los grandes nos llevamos a descuidar nuestro corazón? Y quiero compartir esta palabra que dice... El Proverbio 4, 23 dice, No pierdas la vida en mis palabras. No pierdas de vida en mis palabras. Escuchá. Guardalas muy dentro de tu corazón. Ellas las envían a quienes las hallan. Son salud para el cuerpo. Son salud para el cuerpo. Pero por sobre todas las cosas, dice la Palabra de Dios, cuida tu corazón, porque Él mana la vida. Y yo pensaba, justamente como te decía, y te invito a que reflexiones por un instante, por unos segundos, junto conmigo. ¿Cuáles son esas cosas las cuales hoy hacen que le cuidemos nuestro corazón? Analizando y pensando, como te decía, en la juventud de hoy en día. Sabes que todo me llevaba a pensar en el celular. Y decía, ¿cómo tenemos todo servido hoy acá? ¿Cómo este pequeño aparatito nos puede ayudar a cuidar nuestro corazón? No. O a no cuidarlo para nada. Y en esta tarde quería preguntarte, ¿cómo está tu corazón? Delante de la presencia de Dios. Y me aseguro de que la mayoría de los que estamos acá conocen al Señor que ha tenido un encuentro con Él. En esta tarde con los chicos, en esta noche queremos preguntarle, ¿cómo está tu corazón? Delante de Dios hoy. ¿Lo estás cuidando? ¿Estás cuidando lo que mirás en tu celular? ¿Lo estás usando el celular para la edificación de tu corazón? ¿O lo estás usando para alejarte de Dios? Te invito a que, si te animás ahí donde vos estás, podés cerrar tus ojos. Te invito a hablar por tu vida. Padre de la gloria, Señor amado. Venimos delante de tu presencia, Rey. No sé cómo están los corazones, Señor, de los que han venido. No sé si hay angustia, si hay tristeza, si hay ganas de no vivir más, si hay ganas de querer suicidarse. No lo sé, papá. Pero en esta tarde, Señor, No lo sé, Señor. No lo sé, Señor. No lo sé, Señor. Que vos pelees hasta lo más profundo del corazón, Señor amado. Que sea tu misma presencia, Señor. Que hoy aquel que está apartado, aquel que está dejado de risa, aquel que puede tener cuidado en su corazón. Hoy me ha hecho un encuentro con vos, papá. Que hoy, Señor, Que hoy, Señor. Que hoy, Señor. Que en tu nombre, Jesús Cristo. Venid a hablar. Venid a cada día. Quédate los corazones de esta noche, a tu miedo de la gloria de la onda. Te invito a que cierre tus ojos. No te vayas. No te preocupes No te preocupes Que no se pierdan Y cuido no te importa Que nada te importa porque hay que irte No importa y hoy Tienes que hablar de tu palco con Dios No importa y hoy Tienes que empezar a cuidar tu corazón Porque de él no va a andar la vida No se supara No se supone 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 Cuando se puede dar un fuerte abrazo Queremos votar con la bonita canción del primer material del canal Se llama gracias Y dice más o menos así de esta mañana ¡Gracias! 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 Bueno, gracias de verdad. Nuevamente agradecer a todos por venir. La verdad que gracias por los mensajes en el privado. He sentido el cariño de verdad de mucha gente. El apoyo, gracias a Javi, siempre para todos lados. Queremos recordar una bonita canción, la cual, si ya saben, lo puedo decir, que me ayudan a cantarla. Se llama, Aquí te entrego mi vida. Y dice, más o menos, así es también. Solo hay un tono, mi voz, al más grande y creador, al que me ha dado todo. Sí, señor. Sí, señor. La vida no me va a alcanzar para que pueda comenzar todo lo que tú me has dado. Quiero estar frente a ti, señor. Quiero estar frente a ti, señor. Contarte qué ha pasado. También te sientes entrenador. Pues toda tuya es mi canción. Hoy yo deseo, mi señor, que en tu mi amor desagradado. Otra, la ayuda. Sí, aquí te entrego mi vida. Todas mis fantasías, para que puedas dudar. A ti prometo a la parte, toda mi vida entregarme, hasta la muerte para notarte. Y así la intimidad, ¿sabes qué? Con el canal ese, ¿cuánto hace ella? 14, 15 años, juntos. Y la última fecha fue más o menos hace dos años. Por cosas de Dios, no lo sabemos por qué, por dedicarme un poco más de tiempo a la familia. Y hablando de familia de ese se casa dentro de tres semanas. Así que, pues, un buen beso. Gracias por ayudarlo. Gracias por ayudarlo. Saben que Analizando La letra de esta canción Pensando, ¿no? En todo este proceso De dos años después, la última vez que tocamos Algo en mi corazón, algo dentro mío Me decía Que no podía guardarme eso De verdad, honestamente Lo que quiero hacer es contarte Un poquitito de este nuevo proyecto Que en realidad No sabemos si se va a llamar el pagalloso O si se va a llamar el canal O el canal No sabemos, todavía habría también No sabemos, pero sí sabemos Que es lo de menos Porque lo que sí sabemos es que queremos glorificar a Dios Darle la honra Hablarle su palabra Y seguir componiendo Y seguir grabando Y Solo quise parar Para poder resumirte un poquitito De lo que está pasando En este tiempo Los ensayos de cada momento Son de gloria Tendiendo Tener una visión De que Marce nos está acompañando Y de paso Lo voy a presentar Le pido un fuerte aplauso Para Marce, por favor A Marce, por favor A Marce, por favor A Marce, por favor Un fuerte aplauso Queremos grabar Si Dios quiere Después de que Él se secase Porque Anaís Llana Nos prestó demasiado Para los ensayos ¿Verdad? No es que Era como que ya Así que otra vez Que ese día secase Después de Le vamos a dar a voto En septiembre Si Dios quiere Vamos a empezar a grabar Hay temas nuevos Los cuales Ya que apenas la ocasión Queremos Nos tocamos Te amaré Vamos a encontrarle Una linda canción Una linda adoración Que se llama Te amaré Dice más o menos así ¿No? Ese amor Que deba más De por mí Todo el peso Del pecado fue a ti Todo el peso Del pecado fue a ti Un instante Ha separado Su amor Ese acto fuerte En mí Me salvó Y hoy quiero Vivir Te amaré Te amaré Te amaré Arrube el corazón Te llamaré Y yo ya amaré Y sigo esperando que no te desviste Te llamaré Te llamaré Y yo ya amaré Y sigo esperando que no te desviste Te llamaré Te llamaré Y yo ya amaré Te llamaré 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 No es tan difícil que me cuida tanto Siempre dudas y amén por otra razón No es tan difícil que me cuida tanto 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 ¡Gracias! 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 Tengo que compartir la palabra La palabra de Dios dice en el empleo es el 24 Recomendémonos los suyos promociones a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras Escuchá, por favor, escuchá No dejemos de obligarnos como acostumbran a hacer vacunos en la nueva versión internacional sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora queremos que aquel día se acerque animémonos unos a otros y con mayor razón ahora queremos que aquel día se acerque no sé si enfrentar la canción de la letra dice te amaré yo te amaré sigo esperando que regreses sigo esperando que regreses sigo esperando que regreses a la letra de estos dos pero la palabra de Dios nos anima a eso y después y después no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer vacunos ahora se están cobran acá si hay alguno si hay alguno que se corte acá todo el mundo que se levanta la mano pero también hay que cumplir aquí amigas buscó una iglesia donde predique la verdad hoy en día hoy en día hay muchas falsas doctrinas pero buscó una iglesia donde predique la palabra de Dios una iglesia donde te puedan animar donde te puedan llevar a más y por último dice animémonos los unos a otros y con mayor razón ahora queremos que aquel día se acerque yo creo que Cristo viene pronto he escuchado por teólogos que algunos dicen que ni el día ni la hora nadie lo sabe pero hay teólogos que dicen que antes de 2025 Cristo viene ¿cuándo creen que las señales están cumplidas? yo no te haría si vos sos nuevo o si yo te estás entregando como la palabra hoy en día y de la religión se dice me gustaría invitarle a hacer la confesión del fe tal vez te estás alejado tal vez no lo quedas tal vez sos un vecino de aludar me gustaría que aquellos valientes que se animen a cerrar sus ojos te pido a que te pido a que si quieres acertar a Jesús en tu corazón nuevamente tal vez lo conocías pero tal vez estás alejado tal vez no te estás congregando te pido a que puedas repetir estas palabras conmigo Señor Jesús Jesús en esta noche yo te acerco yo te acerco como mi único y suficiente Salvador anota mi nombre en el libro de la vida Jesús Jesús acompáñame todos los días de mi vida todos los días de mi vida y yo te amaré yo te amaré si te tienes más que entrar conmigo yo te amaré yo te amaré sigo esperando que regreses sigo esperando que regreses yo te amaré yo te amaré yo te amaré yo te amaré sigo esperando que regreses 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 yo te amaré yo te amaré yo te amaré sigo esperando que regreses Seguimos en el mundo para volver Seguimos en el mundo para volver ¡Oh, yo te amaré! 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 No sé si no hay nada que pueda